Bueno, Giovanni, ¿qué pasó? Nomás aquí a comprar unas mudaditas. Bueno, queremos decir algo, ya que muchos de la China y varias personas se han burlado de Giovanni que ese pantalón es de Rola, dice. Entonces ahorita va a demostrar él con su propio dinero, no con dinero de nadie. Con su propio dinero, pues él va a comprar vos un pantalón pero que no se parezca al de Rola. No, hombre, ese es de Rola, pero que no se parezca. Bueno, él lo devuelve. Diferente. Ahí te lo voy a devolver. A él, dárselo. Dicen que es de él, vos. Ni lo laves así, le haces cortuguitos. Mala onda porque te hizo el paro de usar el pantalón. Y ese tiene como olor a cementerio, vos. ¿Están así o rotos? Qué asco, hombre. Jura de práctico. ¡No, hombre, así no! ¿Querés rotos no? Bueno, ¿sabes cómo se llama los pantalones que te he llevado, pues? Así, mira, ve. ¿Este crees? A ver, te hay una muestra, ve. Comando, ve. Ese sí es de Rola, mira, ve. Así ve este Rola, ve. Así, mira, ve. Vaya, pues no son así. Así ve. Ponerle formadores. Este es el comando, lo chumieron. Pero es un 32. ¿Asi te gusta? Sí. Pero dice que el negro no va a comprar porque la china le haría mucho bullying. No, pero era negro así, normal. Era eso. El estivo, el arido, ve. ¿Este es? Este es el precioso. ¡Ah! Cariño. Pero me voy a respantar, porque es alto. ¡Ay! Ya lo puso nervioso. ¡Merdoso lo puso! ¡Ay, no! ¡Pasa! ¡Ay! ¿Qué está pasando, güey? Así, mira. ¿Pasa, pañuelva? Sí. Estos son de gabardina, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta la gabardina? Pero estos no se le va a colar. No, esos no. ¡Oh! Está bueno. Pero es negro, ¿no es verde? Bueno, para todos los que decían que Giovanni no compra ropa, pues va a comprar ropa. Dice porque como dice que hoy no va a llover. Cuidado, se cae ahí. Se barra la escalera. Ahí el pantalón quiere. Sí. El peligroso se me calle de ahí usted y... Ya no va a querer venderlo. El pantalón está abajo y ya no va a vender aquí abajo ni allá arriba. Creo que es de 32. Simón, creo que está, dátelo. Yo lo voy a tallar, ¿no? ¿Por qué? Aquí también. Aquí te lo voy a poner, chino. No sé si no tiene más. ¿Y vos cuáles vas a comprar? ¿Qué onda? ¿Vas a ver tu padre? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué precios tiene ahí? ¿Por qué no se los de la monita? Mira. Porque este es de la monita. ¿Qué pones? ¿Cuánto te lo pongo para mí? Yo creí que me lo vas a dar a menos. Solo porque soy yo. ¿Tico bueno, cuate? Pues sí. Calma a la hombre. ¿Qué tiene que ir en el calcón? ¡Vos, tenés la pala, no, hombre! Yo te voy a pegar, te voy a poner el pantalón. ¿Papá, vos? ¿Qué quieres verme, va? ¿Querés que te voy a enseñar el rontera? ¡Puérate! ¡Puérate! Ya que cuarto, ya que cuarto. Ya la misma, pero los ojos. Saber, vos. ¿Vos te le quedas viendo ahí? ¿Te gusta Giovanni? Mira, cara, muchacha. ¿Qué está pasando, pues? ¿Te quieres ver? Dice si usas el boxer de rola o el tuyo verdadero. ¿Vale? ¿Conocer el boxer? Pues conocí el boxer de rola. ¿Decíle qué pasa, pues? Ah, vaya. ¿Pasáis de cuate? ¡Puérate! ¡No me entras, vos! ¿Muy pequeño? Mira, acá está muy fuerte. ¿Mira, vos? Tú, bájate, aquí lo tienes, ¿ves? A media paloma. ¿Cuántos usos 32, vos, Giovanni? 33. Era 32 tal vez, pero cuando estaba en la época de Delgado. El cuarto es como 23, ¿va? Mire, vive, queda acá, que comprueba. Ay. Es de pura acuerina, ¿va? Sí, señor. No, no. Si no, esto es el 34. Aquí no te preocupes por la talla, estoy emocionando. A él le queda como 34 tal vez, digo yo. 33. Ahorita le di otro a la talla. Si no, va a ser 34, 36. ¡Vamos, hombre! Lo que pasa es que estás gordo, vos. ¿Con número 40? Si no te vas a considerar una talla pequeña, va. ¿Estás gordo, está gordo? Porque sos un niño recién nacido, va. ¿Vos, americano, qué talla usabas cuando estabas en Estados Unidos? 28, pero quedan engordados. Ahí engordan más. Allá se ponen más desperjuridos. Aquí le puse el otro a usted. No, esta tela es más suave que la otra. Yo también, esta gabardina es muy bonita. Es una tela que se le va al color. Son más cómodos. Si, me puedo abrir bien. Si, no puedo abrir más. Pero no encima de vos. Te encuentras donde encima de mi puedo. Esto es en inglés. Haz pala, cuija mucho. ¿Cómo te quedas? Ay, guay. Bujado, esta alquiza. No, vos. ¿Más grande? ¿Más grande? ¿Qué le pasó a 34? ¿Qué le pasó? Madre de Dios. Me voy a poner la ropa en un champón. Me voy a poner a ordenar. La mariela. La mariela. Pero esos no se estiran vos. Sí, porque también. Solo se afloja. Nomás entre una semana lo traes y ya está bien estirado. Un color así. Giovanni, ¿cuánto vas a comprar? Dos. ¿Y playera? También. Porque ya no te queda más. Sí. Pero ahorita ya no voy a ser la misma persona. Ah, bueno. Voy. ¿Por qué vas a cambiar? Por todo lo que he hecho en este mundo. He hecho más voy a cambiar. De ropa sí creo que vas a cambiar, pero de la misma persona. Porque ya no le queda. No, también es la misma persona. No. No te quedó, Giovanni. Tiene que ser el número 40. Este es 36 entonces. Giovanni, ya ves que decías que es 30. Del 28 dice. Para no comer aquí. Solo se adelgazó ayer porque como no venimos a trabajar ayer, ¿dónde? Yo le estaba preguntando a quien estaba, se midió que era la tarde que se ponía. Mira todos los que ya se midió y no le quedaron, mira. Entonces es 36, Giovanni. Como 40 va a ser. Es cierto. ¿Ese sí te quedó, Giovanni? Sí. ¿Qué tal es este? 34. Ahí va. Ese no le quedó, Giovanni. Este es 30. ¿Y esto le queda, Giovanni? Este me queda en mínimo. ¿Tú das? No le voy. Ve 36. Ve así. ¿Y apretado? ¿Te quedas ahí? ¿Ah? Yo soy 34. ¿Vos, hombre? Sí. Y yo tengo mis pantalones. Pero yo digo que quede un poco así, ve apretado porque se va a estirar un poco. Te estira un poco. Por eso que... Que no te va a sentir muy flojo. No, pero ese pantalón está bien porque no compras los mismos colores. Y no va a decir que la misma ropa te va a pasar la del chino. Y el mismo color vino comprado. ¿Dónde te la vuelta a ese? Ya, toma. No va. A media nalga te queda el pantalón. Pues... No te subes. No, bien. Bien, porque lo que pasa es que no tengo ni arriba el pantalón. ¿Tienes así? Por Giovanni, pero ese no tiene cifra. No. ¿Ese es normal? ¿Es para orinar? ¿Es así? Ojalá. Es para la cara. Ay, Dios. Cuando viene a bajar todo el pantalón y se va a agachar. O también puedo orinar. O puedo orinar sentado. Giovanni. ¿Vas a ir a orinar como el lobo que te va al baño sentado? Y vos pensás que él no se... No me han visto tampoco. Bien, se paga porque si te lo sentas para orinar. El cuate ni me ha visto. Solamente tiene su trompa y ha orinado yo para que hable. Porque yo no me ha visto. Pues sí. Una camisita de cuate. Tras mis espaldas. Dice si aquí atrás de vos está. Esa es la playera del cuate. Mire, Brian. Este le queda al cuate, ve. Oye. Este te queda, dice. Mira, grandota. Que es muy, muy bajo de la cintura. Es normal. Mira. El pantalón. El pantalón. El pantalón te tiene que quedar así. Mira. ¿Hasta dónde? Esperate. Vos, hombre. Es muy grande. Vos como lleves la orina. ¿Eres tu man? No, como lleves la orina. No se bañó. Ya está el negro. Ya está el negro. El negro es loco. Muchos critican a Giovanni que no tiene ropa. Sí. La que le da duro es la china. Yo como lo dije la otra vez. No tenemos que criticar. Yo se lo dije de la mañana a Brian y se lo dije. Mala onda. Porque mire, también la china entró así. Que a veces con la misma ropa. Y a veces las personas de buen corazón le ayudan a uno. Le mandan a uno también. O a veces mandan así. O cajas o algo así va. O cajas o algo así va. Y la gente ahí le dicen. Le dicen dele a la julana y el julana. Y así va como que uno se va vistiendo va. Sí. O como uno de los pavos que uno va sacando también. Sí. Sí. Porque uno no puede. A mí no me gusta criticar. Porque si uno tiene dos mudadas o tres mudadas. Pero que esté limpio. Y que la use. ¿Parde usted? Sí. Porque no todos estamos para trabajar y comprar ropa. Hay otras cosas que tenemos. Porque todos tenemos gastos. Sí. Hay otros gastos que hacer. Mira para el cuate. Cuate dice. Cuate dice. Te queda. Te queda cuate. Sí. Mira. Mira. Qué punto me queda amigo. Ya se suena. Son 26. Amigo 26 cuate. ¿Vas a comprar panorama? No se lo voy a dar para que vean que. No porque no lo vas a comprar. 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 Mira. Catorce. Mira para cuando vayas a la moto. Mira cuate. Y te la pones en las patas. Para no mojarte. Mira como huele. ¿No te quedó Giovanni? Bien. Piense en lo que voy a llevar otros tiros. ¿Ya no va al mismo? Ya no va a llevar algunos. ¿Cómo tienen los pantalones? Tengo ya uno diez y ya noventa y cinco. ¿Para mí en cuándo? Ya uno diez y yo le dejo a noventa. Es que ahí se rebaja y a mí no me se rebaja. A mí me los tiene que dejar a setenta y cinco. No, porque de dónde son esas de los pepe. Yo siento que ese tampoco es muy grande. No, bien se queda. Dígate uno de esos, ve. Ese está bueno. Ese está bueno. Date la vuelta. Ahí está. ¿Vos, Giovanni, desmintiéndome dónde se me ayuda? No. Deja, pues, soy yo. Ese está bonito, Giovanni. Sí, pero dice que el día que se cae, este rodillo se le raspe y la otra no. No, porque yo nunca me caigo cuando voy. No, solo pasa aquí nada más. Ah, pero en la casa que iba a hablar con mi mamá. Mi mamá se da. Pensaste que tu mamá era la... Y hemos ido a grabar a la casa donde él, y yo no he visto ni un picacho parado ahí entre la pared. Bien. Vamos a ver eso. ¿Ese es liso? ¿Ese es liso? ¿Lo tenés roto así, en ese color? Sí. ¿En color celeste? Ajá. ¿Y celeste? Sí, sí. Ahí está. Mira, hasta más. Lo que está arriba, hasta abajo. ¿Ese está bonito? Ah, también eso está chulo. Sí. Se va a los tres ya una vez. ¿Se puede cuatro? Usted me va a dejar a $150 los tres. Los cuatro se va a ver, dice. Cuatro. Los cuatro van. Ya sé los precios con aquel, bro. Vaya, esto califica, eh. ¿Y el otro no, Ivani? No. El pez. ¿El comando no anda? No. El pepe. Por la cintura no me gusta. Sí, como esos no tienen igual que los otros copos. Mira que están saliendo en la moda. Están pegando. Sí, están en la moda. De igual manera se pueden amarrar. Si uno quiere, bro. No, esos son así. Por eso hay personas que se lo amarran, bro. Con las pitas, sí. Ajá, bro. Sí. ¿Cómo esto cala? No cala. Viene pegado. ¿Ese también? Ese te queda mejor, vos. Ajá, es cierto. Va, güey, va los dos, sí. ¿Y de rayera? Pero vos dame un buen precio, güey. Era L, ¿verdad? Cuello B, ¿cuál era? No quería eso. Cuello redondo. 12,53. Ok, nos retiramos. Ya está ahí. Ya el americano ya no va a cargar esa clase de ropa que ustedes miraban. Porque la que trajo de Estados Unidos pues ya se le terminó. A ver, va. Entonces, este... Próximamente ya ropa nacional de Guatemala la va a usar el americano. Ok.